Está frío, sí, estamos ya comenzando el invierno oficialmente y vamos a hablar del Festival Internacional de Innovación Social. Ya ven que sacuden con ponerle festival a este encuentro. O sea que con mucho gusto vamos a recibir a Paula Mocera. Paula, bienvenida. Paula es la co-creadora e integrante de la Comisión de Contenido y está con nosotros también Rosana Sosa, que es la coordinadora general del festival. Bienvenidas. Un gusto. No es la primera vez que se hace, comienzo contigo. No, este festival ya se hizo aquí en Montevideo el año pasado, en noviembre, pero es un festival que inicia hace cuatro años en Santiago de Chile. A mí me llama la atención lo de festival, porque festival es festivo, es fiesta. Sí, mira, esta idea de que sea un festival donde se hable de innovación social surge porque se decía, bueno, siempre hablamos de innovación social en los mismos lugares. Queda como el concepto en un mismo sitio, en un círculo vicioso. De qué forma se puede lograr que el concepto de innovación social trascienda a esos espacios. Y ahí, bueno, se dijo, ¿qué pasa si lo llevamos a un lugar más divertido, donde además se puede hablar en forma descontracturada de algo que debería estar en el ADN de todas las soluciones, ya sea de productos, ya sea de servicios o ya sea de procesos? ¿De qué forma hacemos trascender ese concepto a otros lugares? Y bueno, ahí surgió la idea de un festival donde a través de speakers, bandas, musicales, espacios con stands e incluso espacios para niños, cuando se pueda respirar este concepto a lo largo de todo el evento. Tal cual. Esto es, hay tiempo porque es en noviembre, ¿no? Pero vos, este, ella adelantó parte de los contenidos, pero todas esas personas que son, ahora se retomó con la palabra speakers, ¿no? Speakers se le decía hasta mi adolescencia a los locutores. Entonces me sonaba, era una palabra eterna de vieja en las radios, pero ahora todos los, los, este tipo de eventos lo recrea, como es el hablador, es el que está hablando allí. ¿Qué tipo de contenidos hay, por ejemplo? Son oradores, ¿no? Pickers, oradores, capaz que es mi palabra más criolla, personas como cualquiera de nosotros que van a contar lo que están haciendo. Ese es como la... En distintos ámbitos de la sociedad. En distintos ámbitos de la sociedad, todos que lo que estén hablando estén hablando de innovación social, que qué es esto de la innovación social, es una forma de resolver problemas sociales que sabemos que existen y están ahí de manera distinta, ¿no? Son nuevas ideas, proyectos, empresas, organizaciones de la sociedad civil que se están haciendo cargo de problemas sociales, problemas sociales que viven personas en contexto de desigualdad de oportunidades, a eso nos hablamos... Más allá de los políticos de turno. Exacto, o sea, no tiene... es política social, pero no estamos hablando de política partidaria. No es política partidaria, exacto. Es resolver problemas sociales de una forma distinta y de lo que se trata es de demostrar estos casos, de sensibilizar, de inspirar y también de festejar, de eso que decías tú de... ¿por qué festival? ¿Por qué hay que festejar? Es una fiesta, es una gran fiesta para festejar de que hay muchas personas, muchas empresas, muchas organizaciones que lo están haciendo y que lo están haciendo bien y que está sucediendo, entonces estamos celebrando, festejando, inspirando y movilizando a que, como decía Rosana, esto se hace en un parque abierto, en un parque rodó específicamente, donde de repente va gente a escuchar bandas que... capaz que... innovación social, ¿qué dice esto? innovación social... entonces va a escuchar una banda o está tomando mate en la rambla y se acerca porque hay ruido y ahí, pa, un speaker, un orador, una persona que habla y te huele la cabeza con lo que está haciendo, pa, qué increíble lo que está haciendo esta persona y te inspira para vos después de animarte, ¿no? Es obvio que no se pueden trasladar o trasplantar experiencias de otros países a otros países, pero de repente la experiencia de... tú decías Chile y eso, hay gente que viene de otros lados y cuenta su experiencia que gran parte de lo que dicen es aplicable por acá o podría llegar a ser aplicable. Sí, mira, nada de lo que se ve afuera se puede bajar tal cual y en el mismo formato, sino que hay que hacerle una bajada local a las realidades que nosotros vivimos con los agentes de cambio que están en... que son muchos, por suerte, en cada ciudad. Digo, este año se hace en 15 ciudades, pero acá en Uruguay el año pasado se hizo Montevideo, este año se vuelve a hacer Montevideo y estamos viendo incluso de poder hacerlo también en Paysandú. Y la realidad de Paysandú es muy distinta a la de Montevideo. Sin embargo, a nivel inspiracional, cualquiera de las experiencias puede inspirarte para que tú hagas la bajada la realidad tuya. ¿Esto en algún punto se toca cuando hay una empresa que interviene con la responsabilidad social empresarial o no tiene absolutamente nada que ver? No, bueno, sí tiene que ver. Creo que acá en Uruguay el concepto de innovación social está creciendo cada vez más. Las empresas, hay empresas que también están generando innovación social o que no se dan cuenta que lo pueden hacer. Quizás la responsabilidad social empresarial es como el primer camino, decir, bueno, quiero hacer algo por la sociedad y, bueno, doy a una ONG o armo tal y tal cosa, como una acción puntual de hacer el bien. Pero cada vez más empresas, quizás por el área de responsabilidad social o por el área de innovación social, que hay empresas que lo están teniendo, se están comprometiendo más allá de una acción puntual, sino en el ADN de la empresa se están transformando, hacer prácticas, hacer productos, hacer servicios, social y medioambientalmente es más responsable. ¿Se puede poner un ejemplo de una innovación social? ¿Qué es una innovación social? Por ejemplo. Bien, se puede poner un ejemplo. Si vamos a poner un ejemplo de... Para aterrizarlo más todavía. Dale, bien. Vamos a poner un ejemplo que queremos traerlo. Vamos a ver si puede venir como orador este año. Me animo a adelantarlo. Que es bien claro, ¿no? Que creo que es una empresa que nace queriendo resolver un problema social. Que el problema social es el impuesto a la pobreza. Que por ser pobre gastás más, ¿no? No tenés el dinero hoy para comprarte un tarro grande de shampoo y te compras el sachet y a la larga terminás gastando más que si te hubieras comprado el tarro grande. Sí, los ejemplos son tremendos. Lo mismo con el arroz, con las lentejas, con todo. Entonces, Algramo es una empresa que lo que hace es desarrolló máquinas dispensadoras que la ponen en los almacenes de barrio y ahí va el vecino directamente con su tupper a consumir lo que puede consumir en ese momento a un precio justo. Como era cuando yo era niña. Como era antes que vos ibas y comprabas en el... Con el papel de astraza. Sí, tal cual. No creo que lo hayan visto, pero les habrán contado. ¿Sí? ¿Lo viste? Sí. Sí, sí. Y eran unos fenómenos los almaceneros. 50 gramos de hierba, 100 gramos de azúcar. Exacto. Es que, a ver, no es innovador... Eso está funcionando entonces. Eso está funcionando en Chile, en Colombia y está expandiendo en Latinoamérica. No es innovador el proceso por sí mismo ni la tecnología. No, pero va a contracorriente de lo que supuestamente es lo que debe hacerse en marketing. Claro, o sea, sobre todo dar solución a un problema concreto. Existe y es así en muchos almacenes. Hay muchos almacenados que no tienen la posibilidad de comprar el paquete grande... Eso es arroz, café y yo qué sé, fideos, pero o compro una cosa o no compro las otras. Exacto. Pero con ese sistema la compro las tres. Va un poco por ahí. Otro ejemplo que fue Arturo Soto, que vino el año pasado, uno de los oradores que estaba viendo ahí en pantalla, que es un chileno, él también, que a través del bodysurf está dando solución a gurises de barrios de contexto vulnerable que de repente está metido en drogas o cosas. Y entonces él, a través del bodysurf, creo, ya mete casi prácticamente el surf acá en Uruguay, que es una escuela de surf. Para estos chicos los saca de su barrio, los mete en el agua y él... Cuenta cómo se ha vuelto una adicción para los chicos dejando las drogas de un lado y los... O sea, es obligatorio también poder estar haciendo liceo al mismo tiempo que hace liceo. Claro. Lo que hace es... Esos chicos que han abandonado la educación formal y que están fuera de generar su caja de herramientas para el futuro, lo que hace es a través de ese deporte acercarlo. Y una vez que ella está allí, lo reinserta en la educación formal. Entonces, en realidad, como decía Paula, la innovación social no es que invente nuevas cosas o a veces sí, pero no necesariamente nuevas tecnologías, sino lo que hace es cómo las aplica y las aplica en la solución de alguna problemática actual. Esa es innovación social, cuando está la persona en el centro de la resolución del problema. El ejemplo me encantó. Esto va a ser del 15 al 18 de noviembre. ¿Y quiénes pueden participar? ¿Cómo es el sistema? ¿Hay stands? Bueno, la participación, que es algo que creo que no dijimos, el festival es un festival totalmente gratuito en todos sus espacios. Todas actividades y espacios. Todos sus espacios. Tenés en Live, va a haber charlas de nuevas economías y de educación. En Facultad de Ingeniería, van a haber otros tópicos. Luego en el parque, en el espacio de arte contemporáneo también. Todos son de acceso gratuito y todo con lenguaje de señas, inclusivo. Incluso el parque también tiene ese cuidado. Para participar en los espacios que son cerrados, previa inscripción por un tema de cupo, pero sin costo. En el parque abierto es la invitación a que se acerquen. Para las empresas, organizaciones o demás. ¿Va a ser el mismo lugar del año pasado? El mismo lugar, Parque Rodó. En el mismo lugar que es donde está la glorieta de música, entre la exposición fotográfica y detrás del casino. Y bueno, para las empresas que quieran exponer o gobierno o quien sea, es acercarse a FIS.org y ahí ya estamos. FIS, que es con doble I, obviamente, .org. Bueno, capaz que nos encontramos de aquí a octubre. Seguramente. Sí, seguro. Me encantó el ejemplo ese. Sí, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Me encantaría seguir contando. Acá en Uruguay también se está dando. Están los chicos de Uy Robot, que hacen robótica educativa. Entonces, lo que decía Rosana también, o sea, la tecnología de la robótica sabemos que existe. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que todos puedan acceder a eso? Que pueda ser con un propósito específico. Hay diseñadores de moda también que están haciendo prendas como sustentables, o sea, medioambientalmente cuidadosas, digamos, responsables y también integrando en la cadena de producción a personas privadas de libertad o a personas en el interior del país. Hay muchas experiencias y de eso se trata. Y también sumar a todas, las empresas que se quieran sumar y también organizaciones que quizás, pero yo también estoy haciendo algo, me encantaría poder contar mi historia, esas cosas. Bueno, muchas veces nosotros obviamente mapeamos la sociedad civil y mapeamos todo lo que se está haciendo, pero puede que se nos escape. Sí, obviamente. Entonces, también sumarse. Está allí, mira en pantalla, www.fis.org, aunque ustedes leen fis.org, para que no falte allí está toda la información. Toda la información y la invitación es a inspirarnos. Muchísimas gracias. A ti. Y bueno, mirá cómo conocí el papel de AstraZeneca. Epa, tengo mis años. Pausa, se viene Martita Flores, se viene el contacto con BTV Noticias, se viene el guiso de lentejas que ellas se van a quedar a probar también y ya volvemos. Andei. So... Pela noite... Cantei o verso daquele velho samba para lua. Andei. So... Pela noite... Tudo bem, a vida continua. Andei. Yeah, yeah. Andei. ¡Suscríbete!